Hola, soy Vicente Hernández Jadad, psicóloga y educadora en sexualidad. En esta ocasión busqué un tema que, aunque tiene una gran polémica socialmente, para mí es un tema de enorme significado y de gran importancia cuando queremos educar desde el amor, el respeto y el que cada ser humano defina lo que verdaderamente le gusta desde la infancia. El tema es comportamientos de género variantes. Los comportamientos de género típicos son aquellos que nos han enseñado desde hace muchos años y que en realidad tiene que ver mucho con toda esta parte cultural de cuando empezamos a hacer ciudades muy urbanizadas porque cuando vemos películas de hace décadas podemos observar muy bien que hay películas donde las mujeres salían montando caballo, arrastrando una vaca con una cuerda, etc. Y que en la medida en que nos fuimos ahora sí que haciendo ciudades amplias y con un nivel de educación mejor en muchísimas cosas, empezamos a recibir estereotipos que me parece que nos han marcado de una manera muy negativa, sobre todo cuando hablamos de las infancias. Y entonces, cuando se trata de niñas que juegan fútbol, hay muchísimo menos temor porque lo ven como de que está aprendiendo a hacer deporte, a ser fuerte. El problema, lo he visto yo a través de varios años de trabajo, empieza cuando es el niño el que no quiere jugar fútbol y prefiere jugar, por ejemplo, a las princesas o prefiere jugar a pintar, a diseñar, a ver texturas, colores, etc. Entonces, voy a explicar que los comportamientos de género variantes son precisamente algo que está muy vinculado en estos prejuicios sociales que tenemos. Está muy ligado a que si juega a las muñecas un niño es porque va a ser homosexual, va a ser gay. Esto no tiene absolutamente nada que ver. Por supuesto que va a haber chicos que juegan muñecas y que a lo mejor en algún momento de su vida se definen como personas gays. Ah, sí, pero igual que algunos que jugaron al fútbol y algunos que jugaron a la lucha libre y que jugaron a los carritos. Entonces, busquemos más darle a los niños y niñas los juguetes, los juegos que ellos quieren, porque los juguetes, los colores, los juegos no tienen género. Son los niños y las niñas los que tienen el derecho a decidir desde su necesidad de juego a qué prefieren jugar. Entonces, voy a mostrarles algunos de los materiales que son de los que más he ido buscando a través de los años porque sé que es lo que más prefieren ellos. Por ejemplo, el jugar a las princesas. Yo lo que busco es no caer dentro de los comportamientos de género variantes, no caer en los estereotipos, como sería el caso de creer que porque a un niño le gusta jugar a las princesas, entonces le va a gustar forzosamente el color rosa. Vean, yo me doy a la tarea de buscar materiales que además, pues como no siempre es tan fácil adquirirlos, encontrarlos, pues me doy a la tarea de buscar no nada más que sean colores como el rosa o el azul, sino también colores como puede ser el naranja, el verde, etc. Me doy incluso el tiempo y el cuidado de que ellos también aprendan a cuidar sus materiales, igual que si fuera un rompecabezas, donde el niño pueda jugar y guardar. Lo mismo una pieza del rompecabezas que lo mismo una pieza de una ficha de dominó, que por ejemplo en el caso de los dominós, lo que hago es tener de varios tipos y de pronto les digo cuál prefieres que juguemos y los chicos con comportamientos de género variantes por lo regular prefieren fichas que vengan princesas, que vengan algún tipo de personaje que está ligado más al personaje de mujer. Entonces, quiero compartirles que hay una anécdota que tengo de hace unos 20 años, 15 años, ese chico hoy tendrá casi 20, y entonces la mamá le había comprado por muchos años muñecas que el chico quería y entonces resultó que un día, por una mudanza, aprovechó de guardar todas esas princesas en una caja para que el hijo ya no jugara con las muñecas, porque ya llevaba mucho tiempo jugando con muñecas, ya no le empezaba a gustar, sobre todo porque había personas que le cuestionaban esto de, es que tú se lo estás fomentando, es que tú le compras demasiadas cosas de niña. Y entonces, pues dejó de comprarle, subió en alguna caja las muñecas y el chico seguía mamá, ¿cuándo vamos a bajar mis muñecas? Es que no las encuentro, ¿en qué caja quedaron? Pero los niños son hábiles y este niño es un ejemplo de inteligencia emocional y de una gran astucia. Cada vez que iban al súper, el chico se metía por el pasillo de los juguetes, que además hago el breve comentario, que algo que no estoy de acuerdo, pero es mi opinión, es que está el pasillo de los juguetes de niños y el pasillo de los juguetes de niñas y entonces ves al de niñas con los muñecos, las mamilas, la cocinita, el tocador, las princesas. Y ves al de niños el balón, el personaje incluso bélico, etc. Y entonces ya desde ahí nos están diciendo que son mundos diferentes cuando no es cierto. Y después queremos que cuando estamos socializando podamos convivir cuando nos están educando de una manera tan separada unos de otros, ¿no? Y de pronto, pues el que está acostumbrado a que nada más al balón y no a la cocinita, pues le cuesta más trabajo hacerse cargo de que pues también nos corresponde por igual a hombres y mujeres lavar trastes, lavar, planchar, barrer y una gran cantidad de actividades que lleva la vida cotidiana. Y entonces el chico, pues ahí va por el pasillo de las princesas y, mamá, ¿cuándo me vas a comprar otra? Porque no encontramos las que ya tenía yo. Ah, ya las voy a buscar. Hasta que un día pasa el chico muy astutamente y le dice, mamá, mira lo que encontré. Y la mamá le dice, ah, mira qué linda está la vaquerita. Y la mamá piensa, ah, pues no se ve tan femenina. Le voy a comprar la vaquerita, pues para que juegue con ella. La mamá llega, se mete a la cocina a guardar el súper, ya sabemos las actividades típicas del hogar. Y mientras ella estaba en la despensa, en todo esto, el chico le fue desbaratando, pues sus trencitas, ¿verdad? La fue peinando. Vean cómo tengo todos estos materiales. Porque aquí lo veo como los chicos, las chicas, les gusta jugar a determinadas actividades. Y pues tengo las cosas que pudieran ayudarles a que yo les vea jugar a lo que ellos quieren jugar. Y entonces, pues no sé exactamente con qué lo haría el chico, porque la mamá estaba sorprendida de ver que cuando ella salió, pues no existía la vaquerita. Cuando ella salió de la cocina, encontró que había todo un diseño de peinado de tal manera que era irreconocible con la vaquerita que le había comprado. Con lo que encontró, porque además, pues los chicos que les gustan este tipo de juegos buscan cosas con coloridos, con brillitos, o las pinzitas. Yo tengo pinzitas que además con mucha frecuencia me dicen, me regalas unas y pues, por supuesto, te las llevas. ¿Y de qué color? El rojo, el verde, el azul, el blanco, el que quieras. O el dorado. Vean ustedes cómo, por ejemplo, tengo aquí hasta los collares, porque les gusta a veces jugar hasta con collares. Y los tengo hasta en tamaño pequeño, como por ejemplo vemos acá con la princesita, porque les gusta toda la coordinación. ¿A qué voy con todo esto? Que tú puedes comprarle un personaje vestido de hombre, ¿sí? Y si tu hijo tiene comportamientos de género variantes, va a ver cómo le hace para convertirlo en lo que lo quiere convertir. Eso, les repito, no significa que no le gustan las figuras de hombre. Significa que está focalizado mucho en todo lo que tiene que ver con las cabelleras, las pinzitas, los colores, texturas, coordinación, lo estético. Y te invitaría yo que desde ese amor que tienes a tu hijo, tu hija, tus alumnos, tus consultantes, tus nietos, nietas, sobrinos, aprendamos a respetarles lo que ellos quieren jugar. Porque el que jueguen con muñecas no los va a convertir en algo que ellos no quieran ser. Los niños y las niñas tienen derecho a jugar a lo que ellos quieran. Y cuando hay comportamientos de género variantes, qué mejor que ellos elijan con qué y con quién jugar y que nadie, absolutamente nadie, los discrimine porque a ti te gustan las cosas de niñas porque quieres ser una niña. No. El niño tiene que aprender a decir a mí me gustan las cosas de niña y no porque quiero ser una niña, sino porque soy un niño que le gusta jugar a las princesas, a las deportistas, a lo que les guste, a la cocinita, al jardín, al tronito, a las coronitas, a peinar a las muñecas, a lo que les guste y que sepan que absolutamente nadie tiene derecho a discriminarlos. Les agradezco su atención. Soy Vicente Hernández Jadat, psicóloga, educadora en sexualidad. Saludos.